En esta noche cañada, en mi tormento ahoga, quiero cantarte esta bomba. Pierdo tu luna platea. Aboga, tierra de las flores, tú eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amores. Aboga, eres tú tan bella, no te puedo olvidar. Bajo tu marco de estrellas, quiero vivir y soñar. Aboga, eres tú tan bella, no te puedo olvidar. Bajo tu marco de estrellas, quiero vivir y soñar. Bajo tu marco de estrellas, quiero vivir y soñar.